Continuamos haciendo Campeones News y ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Mar del Plata porque allí está Lionel Ugalde de una carrera fantástica, de una gran estrategia, largando vigésimo y terminando en el décimo lugar. El gusto de tenerte aquí en Campeones News, Lio, ¿cómo te va? Muy contento, así que bueno, bien, ya por Mar del, organizando todo para continuar. Bueno, queríamos tenerte para felicitarte y para preguntarte quién y dio, cómo fue la estrategia que plantearon en la carrera de la Pampa que te permitió avanzar muchísimas posiciones, decíamos recién avanzaste 10 puestos. Sí, la realidad es que siempre me gustó quedarme en estas carreras en pista, todo lo posible. Me gusta correr contra el reloj, a todo piloto le gusta y como siempre últimamente ando medio a triqui, ¿viste? Es una estrategia buena como para intentar avanzar posiciones, a veces en el pelotón no vas al ritmo que querés, vas al ritmo que impone el pelotón y bueno, yo me imaginaba que todos tempranamente se iban a meter a boxes para poner combustible y me quedaba la pista libre. Tenía fe que el auto iba a tener un buen ritmo. Habíamos medido eso en lo previo y bueno, tiré todo lo que pude en esas casi 20 vueltas que quedé solo, 17, 18 y no, perdón, 13, 14 vueltas y pude superar unos cuantos autos que entraron a boxes y quizás con el tanque más lleno iban un poco más lento que yo, así que realmente avancé casi 10 posiciones. Bueno, felicitaciones por ese avance, por esa decisión, porque es en microsegundos que hay que tomar estas decisiones, así que te felicitamos por la estrategia y algo que vi que resaltás en tus redes sociales, porque viste que yo les chusmeo las redes sociales. Es el clima que se vive en tu equipo y la musicalización que se vive en tu equipo. Ese buen clima, después se plasma, ¿no? A la hora de tomar el volante. Sí, yo siempre le pongo buena onda porque no siempre te toca andar bien. He pasado mucho tiempo andando medio complicado y realmente si no tenés pasión y buena onda se complica el automovilismo porque vivís dando excusas, ¿viste? Cada vez que vas a correr, yo ya tengo 49 años, date cuenta que vivo explicando cada vez que vuelvo por qué ando mal, por qué me parece que voy a mejorar y a veces cuesta creer porque la gente ve que no hay mejoras. Pero es muy difícil, es muy competitivo esta categoría, es tremenda. Hay muchos técnicos buenos, muchos pilotos muy entrenados, profesionales, los chicos, jovencitos. Y bueno, realmente le ponemos música a todo buena onda porque sabemos que trabajamos y en algún momento va a llegar, pero mientras tanto el proceso a veces no es tan agradable pero hay que vivirlo de la mejor manera. Leo, se asumía también un riesgo grande, ¿no? Porque había la posibilidad de que ingrese un auto de seguridad en esa estrategia que vos planteaste. Sí, totalmente. Era algo sabido, pero bueno, realmente el puesto 20 es muy bueno en el TC, 30 puestos. Hoy con 50 y pico autos salir 30 en el TC es difícil, muy difícil. Seguro. Hoy tenés 40 y pico pilotos para mí, seguro que con un auto muy, muy bueno ganan. Seguro. Y gana uno solo, el resto siempre está trabajando para mejorar. Entonces realmente cuando no te jugás un poquito a ciertas cosas, no tenés mucha chance de progresar o de andar adelante. Entonces bueno, era una carta que me quedaba. Así que bueno, me la jugué y salió bien esta vez. Leo, querido, el gusto de tenerte aquí en Camping News. Usted manda un cariño grande y a seguir trabajando ahora para Santa Cruz, el Calafate. Bueno, gracias chicos. Gracias, saludos a toda la audiencia, a toda la banda 16 de Torino, de Talud. A Fabián Giustosi, mi preparador, mi mecánico que me ha dado un motor contundente en las últimas carreras y parte de mi progreso ha venido de un motor muy confiable, muy bueno. A mi hermano que hace el té así junto conmigo y bueno, a todo mi grupo de trabajo, a todos mis anunciantes como RU, como COIL, gente que me apoyó hasta cuando no corrí. Así que cuando uno da bien realmente se alegra porque hay gente que le puso muchas fichas a uno siempre para que estén listos. Gracias chicos. Un beso grande a la familia Camping News. Ahí estamos.